¡Vino! ¡Vino! Hey che, ¿gueras piloto? ¿Eras piloto vos? ¿Estás seguro? Tenemos que bajar primero ¡Mirate! ¡Mirate! Y ahora me aterriza en la cabeza Y ahora me aterriza en la cabeza ¡Qué hijo de puta! Dale, dale, dale Tú ves el camión ¡Primero enganche en el camión! ¡Listo! ¡Ay, qué lindo! El helicóptero está teniendo un bebé camión ¡Todos a bordo! ¡Holaport! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Pará! ¡Pará, que falta que se suda! ¡Ya está! ¿Arrastrálo por otra vez? ¡Totalmente! ¡Vamos, vamos! ¡Es el viento! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Hagan fuerza muchachos! ¡Salten! ¡Salten! ¡Aquí pueden engancharle! Pegale el tirón, pegale el tirón Pegale el tirón Dale, dale, dale Dale, dale Todo para adelante Todo para adelante, ahí está Dale, dale, llévalo Colaborá, metá el acelerador Llevalo para adelante que por la montaña se va Acelerar, acelerar, dale, dale Dale, dale ¿Quién lleva a quién acá, boludo? Vamos, vamos, vamos Dale, dale Va, va, va Soltá, soltá cable para... Oh Soltá cable para hacer más Tengo que mirar un pato para arriba Mentiroso, mentiroso No, eso Esto va a terminar mal Esto va a terminar mal Ejig, ejig Si, soltá cable Che, ahora cagamos Se viene el drop Se viene el drop Ah, se ha frenado ¡Está acá, está acá! ¡Soltá cable para más! ¡Ey! Mira las chapas, boludo Nooo Nooo No, va a quear mal Nooo 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 Sí Speaker 1 Nooo ¡AhAll ¡Eeeey! ¡Uoooooo! ¡Ahhh! 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 ¡Dale, va! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ay qué lindo! ¡El helicottero está teniendo un bebé camión! ¡Estamos a bordo! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Arrastralo por tu lado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Pueden engancharle! ¡Pegar el tirón! ¡Pegar el tirón! ¡Todo por adelante! ¡Dale, dale! ¡Lleoblo! ¡Con la bola! ¡Con el acelerador también! ¡Lleoblo por adelante! ¡Que se va a quiera cabrón! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soltá, soltá cabrón! ¡Oh! ¡Soltá cabrón para hacer nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Esto también va mal! ¡Eso también va mal! ¡Eso, soltá cabrón! ¡Che, ahora quedamos! ¡Eso, soltá cabrón! ¡Vamos! ¡Eso, soltá cabrón!